Team Cristal vuelve con todas las pistas, pero tendrá a un duro rival, el Team Tecu que no se la pondrá nada fácil y que irá en búsqueda de esa victoria. No te pierdas este domingo 17 de julio, Team Cristal vs Team Tecu, a partir de las 5 de la tarde hora Perú, aquí en la Escuadra del Exciser.